En sesión extraordinaria del Consejo Académico Superior, convocada por el Dr. Nicolai Aguirre, rector de la institución, se aprobó, luego de 10 años, el Reglamento de Carrera Académica y Escalafón del profesor e investigador de la Universidad Nacional de Loja, con el cual, todos los docentes titulares recibirán el reconocimiento de su producción académica y científica. Además, se garantizará su estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, entre otros beneficios. De esta manera, la Universidad Nacional de Loja impulsa procesos de transformación y mejora continua que garantizan transparencia y excelencia académica. Creo que es un ejemplo de cómo vamos a ir trabajando de aquí en adelante y nos queda más que felicitarlos y que ustedes bien se merecen un gran aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!